Ahora nos vamos a imaginar que el reloj está dividido en cuatro partes iguales. Recuerden que no hemos focalizado en un medio y un cuarto asociado al tiempo. Aquí yo tengo imaginariamente mi reloj dividido en cuatro partes iguales. Y yo sé que cada pedacito corresponde a un cuarto. Si este cuarto, voy a sacar esta imagen para que ustedes lo asocien a los minutos. Ahí yo tengo un cuarto. O sea, quince minutos. Si yo me imagino este reloj dividido en cuatro partes iguales, cada parte corresponde a quince minutos. Por eso, si el horario estuviera en la una y el minutero en los quince, puedo decir la una con quince minutos o la una un cuarto. ¿Por qué? Porque quince minutos son la cuarta parte de una hora. La cuarta parte de sesenta minutos. Por eso, que cuando yo tengo, por ejemplo, esto, yo digo, faltan quince minutos para que sean las dos, o puedo decir, falta un cuarto para las dos. Viene también de un cuarto de quince minutos, que es la cuarta parte de una hora. Ahora vamos a hacer ejercicios.